Manos de América Latina y de Cuba en la bienvenida en la cooperativa Mártires de Barbados. Mujeres que dejaron su huella en árboles frutales para los niños de la escuela en esta comunidad sinfueguera. El primer taller del Encuentro Internacional de Mujeres Rurales mostró el conocimiento de la creatividad de las mujeres campesinas, el diálogo sobre las oportunidades educacionales para sus hijos y para ellas, uno de los orgullos de las cubanas y un derecho no conquistado por igual en el mundo. Es parte del intercambio que por tercer año consecutivo auspicia la organización no gubernamental Oxfam Internacional con la participación de Perú, Nicaragua, Guatemala, Colombia y delegadas de Granma y la provincia sede. Aquí en Cienfuegos uno de los primeros proyectos que apoyó Oxfam fue justamente con la NAP. Era un proyecto de sensibilización, de capacitación y de creación de empleos de mujeres en el sector cooperativo y nos llena de mucha alegría y satisfacción que hoy en día el 52% de las personas, cuadros de la NAP sean mujeres. Un protagonismo al que aspiran mujeres como la representante de la etnia colombiana Nasa o su coterránea que con solo 29 años lidera la mesa de incidencia de la mujer rural. El país es difícil por el contexto, por el conflicto armado, porque no todo el mundo tiene acceso a la educación. Entonces encontramos mujeres que aún no saben leer, no saben escribir, ni aún así tienen identificación, cédula, que es lo básico. Estamos trabajando demasiado, pero es poco visible desde la familia, desde la comunidad, ahora con el gobierno central menos, no nos escucha. Pequeños pasos de avance mostrarán hasta el 28 próximo, delegadas de Nicaragua y Perú, a quien salida por primera vez de la selva, asiste la esperanza. Como mujeres tenemos que hacerlo mucho mejor y de llegar al poder, claro que sí. La política de género en la FENACOP fue aprobada el año pasado y es la que está llevando a cabo ahorita. Por esta política vemos muchas mujeres, cooperativas de mujeres, también hombres y mujeres, porque los hombres de la organización estuvieron de acuerdo. Acceso a la tierra, creación de empleos, mayor integración, protagonismo, liderazgo social, detener el machismo, hacerse valer como seres sociales, son aún asignaturas pendientes para muchas, para otras terreno ganado. Así opinaron durante el taller inaugural en el patio de Candita, una campesina conocida por su creatividad, al aprovechar las cáscaras de la calabaza, el plátano y el boniato para ser dulces. Saber y derechos femeninos de América Latina, aunados en cienfuegos, con la esperanza de que como los frutales hoy plantados, fructifiquen en el futuro. Ismari Barcia, Notisur.